¿Cómo fue esa secuencia? Porque él estaba enamoradísimo de Flor. Y de pronto, ¿cómo aparece Siciliani en el medio de todo esto? Luciano ya había tenido una historia con Griselda, hacía muchísimo tiempo atrás, siempre mantuvieron la buena onda. Y dicen que, bueno, que cuando Luciano todavía tenía proyectos con Florencia, que decía que la amaba, que iba a estar toda la vida con ella, ya se estaba escribiendo con Griselda. Puede ser que por ahí Luciano, a veces digo, va, lo voy a sacar un poquito también de Luciano, le puede pasar a cualquier persona. Digo, no cortás una relación porque todavía es a tercera, no te está diciendo Cheva. Por ahí en el caso Griselda no le estaba confirmando a Luciano que iba a estar. Entonces, viste, a veces los hombres no quieren largar lo que tienen, si no tienen otra cosa segura. A mí lo que me parece, claro, Cheva Huencha es que antes de soltar una liana ya quieren tener otra. Ahí va, exactamente. A mí lo que me parece es que Luciano es alguien que más que celebrar el Día del Amigo, celebra el día de hoy, el Día del Amigo con derechos, digo. Es una persona que se le superponen, lo ha dicho Sabrina Rojas, dijo su ex parita. Porque cuando estaba con Sabrina también se tuvo historias con otra. Sí, de hace unos días dijo Sabrina, lo que pasa con Luciano que tiene mucho amor, pero las ama todas al mismo tiempo. Ah, 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 ah. No estaba Sabrina hábil declarante. Yo, es más, creo que para mí la historia con Griselda ya viene incluso en épocas en las que él estaba con Sabrina. ¿Con Sabrina? En aquella época, en el primer idilio. Bueno, fíjate que ahora hace poquito cuando Griselda y Luciano declaran su amor abiertamente en redes sociales, que de hecho Luciano hace un posteo en la que no se entendía si decía te quiero o te amo. Después baja ese posteo y lo vuelve a subir con el te amo un poco más claro. Si Sabrina ya hacía tiempo que no era la pareja de Luciano no tendría por qué meterse o opinar. Y sin embargo, agarró y habló sobre el tema e hizo un posteo tratándolo de pelo duro. Sí, es cierto, ¿eh? Estaba enojada, ¿no? A ver, me parece que ahí hay algo guardado que me da a entender como que ya en ese tiempo que él estaba con Sabrina Rojas, había un acercamiento con Griselda. Yo pienso que Griselda, mira, se me ocurre ahora, ¿no? Capaz le ponía los puntos a Luciano. Le decía, mira, che, si vos no cortás las relaciones en las que estás, conmigo no cuentes, somos amigos, ¿viste? Yo no me voy a meter con un tipo que está en una relación. Puede ser eso también, ¿no? Puede ser. A mí lo que me daba pena por Flor que luchó tanto por la relación con Luciano, que se bancó todo el embate mediático por ahí de Sabrina, que no aprobaba las posiciones redes de ambos, de Luciano y Flor. Y al final la relación, digo, un hombre adulto, uno se puede equivocar de joven a más, pero siendo un hombre adulto, con hijos, ya te separaste, viviste la vida, ¿no pudiste haber sido un poquito más para el hijo de Flor? O sea, lo que es la responsabilidad sexo-afectiva, lo que se merece a esa persona. Tenés que meterle los cuernos, tenés que llamar a Griselda Siciliani, con quien ya le metiste los cuernos a Sabrina hace 15 años, y ahora meterle los cuernos a tu actual novia. Y Griselda, que la mejor, la amo, es una talentosa actriz, la admiro. Sí, está buenísima la obra. Pero necesita ni bien empieza a salir con Luciano, subir posteo y reírse con el otro lado y una mujer sufriendo. Y pero, ¿y si Griselda es su gran amor y no lo puede contener? Y Griselda no le daba el ok y el tipo estaba, dale, que te espero, que te espero, y por ahí es el que, él está enamorado de ella. Y la que queda sufriendo en el medio es Flor. No le puede controlar, chicos, ¿se puede controlar el amor? No. Pero sabés que podés controlar cómo te manejas. Yo supongamos me enamoro de una piba y se separó hace dos días. Yo no voy a subir posteos en Instagram, le voy a decir, che, mirá, te separaste hace dos días, está tu ex sufriendo, banquemos un mes, banquemos dos meses antes de hacer posteos, que aún te sigue en Instagram. Está muy bueno eso que decís. Igual, a ver. Empatía. Empatía. Me parece que Flor no está sufriendo. De hecho, se fue hace poquito de vacaciones con una amiga, se la vio muy divertida saliendo a bailar en la playa, en bares. Me parece que, no te digo que está tirando manteca al techo, pero que no lo está sufriendo. No se la veía mal en esta entrevista que le vimos recién, ¿eh? No se la veía mal. Es que hoy viene de vacaciones. Si uno ve las últimas publicaciones de Flor, que se fue de vacaciones con una amiga, se la ve divirtiéndose, bailando, disfrutando. Se fue a un lugar paradisíaco. Tampoco va a estar todo el día llorando por amor, Facu. Digo, amor, aposté a esa relación. El chabón la dejó, luego se entera que es cornuda. Sí, sí. Sale ahora a su ex con una mega figura. Se muestran totalmente enamorados en Instagram como borrón y cuenta nueva. Sí. Eso puede ser que la enfría un poco a la persona. Flor, por ahí al principio sufrió, ya no sufre más. Y ahora digo qué bien y qué mal, digo qué bien irónicamente, qué bien que la hace Luciano. Las cámaras buscan a Griselda, buscan a Flor, y él es el único que no declara. Ah, de hecho, sea de paso, anoche lo fui a ver. Está con Luciano Cáceres y un gran elenco en El Beso. Muy buena obra. Pero pensaba cómo se sale con la suya, ¿no? Y bueno, porque es un pibe de carácter también. Viste que siempre con la prensa él le puso un stop. No es una persona fácil de abordar. Es amoroso, divino. Siempre digo lo mismo, cuando fui a ver El Beso, después bajé a saludarlos a camarines. Es un amor. Es un amor. Debe ser parte de su encanto. Bonito. Y un amor es un montón. Pero para la prensa, él siempre, hasta acá llegaste, ¿viste? Claro, pero no se condice su forma de manejarse con la prensa y la forma de manejarse en la vida real, ejemplo. Él quiere ser Eleonora Wexler, comportate como ella. Él quiere tener una imagen impoluta. Bueno, tienes que ir de la mano. Vos no podés hacer escándalos mediáticos, generar todo este material y luego pretender que no te busquen. Yo entiendo que Julio Chávez se moleste si uno le prende una cámara y le pregunta de un tema de un chimento. Pero ahora sí, son Luciano Castro y vos generás los chimentos. Subís, no sé, un video subiéndole la pollera a tu novia, a Flor Viña. Sale tu ex a matarte, Sabrina Roja. Porque no es que sale Polino, sale la ex. ¿Cómo va a pretender que uno no le pregunte, Susito? No, pero entonces la responsabilidad no la tiene Luciano. ¿Cómo que no? Él no puede medir lo que hace la ex. Lo que hace él. Pero él, ¿por qué no va a...? ¿A subir una historia esta, a subirle la pollera a la novia? Pero está en un momento de intimidad que quiso compartir con su mujer. Intimidad y 8 millones de seguidores en Instagram. Bueno, tampoco que la mostró en bolas. Yo no soy padre, pero creo que cuando sos padre, estás separado y hay hijos de por medio, vos decime, Yuyito, si me equivoco o no, hay cosas que acordás con tu expareja porque hay un hijo en común y menor de edad. O hijos, en este caso. Que mostrar y que no. Y hay pactos. Más o menos. Tampoco no sé si tanto hablado y tanto pacto. Hay cosas que se salen y suceden. A mí lo que me molesta a Luciano es la culpa siempre de la prensa. Te doy un ejemplo. Hace unos días él sube un posteo a Instagram enamoradísimo de la Tana, de Griselda Siciliani. Dos doritos después sube uno Sabrina Roja. Mejor estar sola que con un pelotudo. Entonces, si el periodismo refleja esto, la tiranteza entre Luciano y Sabrina, Luciano se enoja con la prensa de espectáculo. Porque le debe chocar que le estén preguntando. Yo te pregunto, ¿Luciano tiene la culpa que Sabrina Rojas, con quien no está hace varios años y con una persona con la que ya está, ya se terminó, él tiene la culpa de que Sabrina Rojas publique lo que publicó? No, no, no. Pero él sí está en el derecho. O sea, ponele Flor Viña, te la apruebo, porque bueno, estuvieron hace poquito. Pero la historia con Sabrina Rojas, ya está, ya se ha terminado. Sabrina Rojas no tiene por qué opinar más. No, bueno, es la madre de los hijos. Va a ser familia toda la vida. Pero no tiene por qué opinar de la vida amorosa de su ex. Bueno, es que no sé qué hablan entre ellos, Facu. Yo no sé qué promete por ahí Luciano. O qué conversación tiene. Yo no recuerdo una historia de Luciano Castro criticando al Tucu López. Exacto, es verdad lo que decís. Yo digo, ese posteo de Sabrina, te iba a preguntar, ¿no pudo haber estado dirigido a otra persona? No, no, no. A otro novio. Lo publica horas después de que Luciano Castro hace el posteo con Griselda Siciliani. Igual esto dice Facu, está bueno también, es cierto, y me convence un poco con su postura, de que podría también Sabrina dirimir esto en el ámbito privado. Si te molesta la exposición en redes de Luciano, vos no subas una historia insultando al papá de tus hijos. Bueno, tampoco dijo que era a él, uno imagina que es a él. Pero digo, Flor, este derrotero hace cuatro meses, ya entendimos, Flor, te rompió el corazón, te corneó, es un guacho, ya está, nunca más, le decís. Pero necesitas, a nosotros nos sirve, me encantaría que se sienta acá en la divina a contarlo, pero digo, necesitas andar contando en socios, en todos los programas que te fue infiel, basta. Lo que pasa es que también para ella ahora, todo lo que tiene que ver con Flor Viña, a ver, ella debe pensar, che, no hablan de mi carrera, no hablan de mi música, no hablan de mis proyectos, y lo único de lo que me van a preguntar es que soy cornuda, o fui cornuda, o sea, es como que, es molesto también. Ella puede salir de ahí, ella mira, en esta nota, pudo haber dicho, no. A ella igual siempre le gustó meterse en la roña. Sí, cuando Sabrina Rojas, cuando Luciano andaba en pareja con ella, que Sabrina Rojas tiró algún que otro dardo, incluso algún que otro dardo, no dirigido a Florencia, sino a Luciano, ella también opinó con respecto a eso. Entonces, no se mantuvo al margen de la relación de Sabrina con Luciano. O sea, se metió también. Sí, me acuerdo que habló que era un buen papá. Nadie la obligó a meterse. Pero acá, por ejemplo, Flor, en la nota con Chucky, con el notero de socios, pudo haber, haber dicho, no, mirá, Rodri, yo de eso no quiero hablar, quiero hablar de mi música, con Luno quisimos mucho, fue un gran amor, le deseo lo mejor. Digo, o no lo hagas, pero luego no te quejes que no te preguntan por tu música, no tenés el comportamiento de Abel Pintos. Digo, todos son generadores de escándalos, y luego se ponen en un lugar de artistas, Luciano Castro, ella, que no se condicen con cómo se meia, Capuela, ¿sale hacer quilombos? No. Luciano Cáceres, ¿sale hacer estos quilombos, berretas? No. Bueno, a ver, pero Luciano Castro, yo pienso esto, él se saca las fotos de su vida real, que es lo que él quiere mostrar, está en su derecho. Y está en su derecho el periodista, obviamente, su profesión, preguntarle todo, pero él también está en su derecho de no contestar, o tener cara de trasero, porque le cae mal la pregunta, no está mal. Pero si uno hace siempre los mismos pasos, el resultado no va a ser distinto. Si vos llevas 30 años actuando en el medio, y descubrís, ah, cada vez que me enojo, cada vez que expongo mi vida, cada vez que me porto mal, cada vez que soy infiel, cada vez que soy despralijo, ah, pasa esto, que a mí me molesta, ¿qué tal si empiezo a ser un poquito más pralijo? Bueno, no lo podrá evitar. No, parece que no, parece que no puede evitarlo. Es su manera de manejarse, es su manera de sentir. El tema es que, a ver, Luciano nunca sale a hablar, con respecto a sus relaciones. Sí lo hacen sus parejas, él no puede limitarse, pensando en si sus parejas, su pareja actual, sus exparejas van a salir a opinar, o sea, él no puede medirse ahí. Sacá lo mediático, sacá el actor, un amigo tuyo de Lanús, un amigo mío de Tucumán, amigo, amigo mío, y se separa así de la ex. ¿Qué le decís en el grupo? Hoy, nosotros, chabones grandes, ¿qué le decimos? Eso está mal, responsabilidad sexoaspectiva, ¿por qué tenés que meter los cuernos? Si metiste los cuernos, ¿por qué a los cinco días subís historias a Instagram? Sí. Pensó un poco que del otro lado hay un ser humano, sea Flor Viña o la chica de la barblería, no está bien. También que es cierto que a Luciano Castro lo buscan, lo buscan, lo buscan, lo buscan. Pero que es... Es medio irresistible. Es verdad, yo fui a ver la obra y las señoras que tenía alrededor, ahora se acaban comentarios durante la obra. ¿Qué querés? Escuchame, no le dan tregua. Pero no es una... No le dan tregua. Y me debe tener una fila de mujeres esperando que les diga buen día. Claro.